Y bueno, la importancia que tiene es de poder empezar a trabajar directamente con el vecino, que son los responsables y dueños de cada mascota, ¿no? A nosotros este año queremos digitalizar lo que van a ser los certificados antirrábicos y la única manera de poder llegar a todos los vecinos es el puerta a puerta y también concientizar con respecto a las S, que por ahí nosotros para tener una muy buena convivencia tenemos que llevarnos bien entre todos y algunas veces la molestia es de que sale mi perrito, sale dos o tres que tengo en la casa y hacen sus necesidades, sujece en la calle, en la vereda. Entonces a través de esto nosotros vamos a concientizar con las bolsitas para que las puedan levantar y llevarlas a su domicilio y tirarlas donde tienen que tirar. Nuestros animales no saben si sabrían, bueno, pues llevaría cada uno su bolsita. Entonces nosotros, la responsabilidad es nuestra. Entonces la responsabilidad que hace el perro también es nuestra responsabilidad. Sí, bueno, en principio quiero agradecer a la gente de Zoonosis y al doctor del Consejo Deliberante que nos estén acompañando en esta acción que es para toda la comunidad de nuestro centro vecino al barrio La Merced. Esta campaña de concientización surge justamente porque hemos recibido reclamos de los vecinos y bueno, y hemos visto como primera necesidad, primero concientizar. Y bueno, y luego a partir de esto también informar a los vecinos las disposiciones y las contravenciones que hay frente a este tema de la tenencia responsable de mascotas. Sí, sí, hay una sobrepoblación de animales y lo peor de todo es que digamos esta sobrepoblación no viene acompañada con la responsabilidad de tenerlos. Entonces nos parece fundamental tratar esta problemática y estamos agradecidos de que nuestro barrio sea, digamos, como pionero también de registro de mascotas para ver este tema de la tenencia responsable. Sí, la verdad que trabajando en conjunto con el centro vecinal del barrio La Merced con toda la comisión directiva, con muchos vecinos que se han sumado también a la movida, la dirección de zoonosis del municipio capitalino y el consejo deliberante buscando concientizar en lo que es nuestra ordenanza de tenencia responsable de mascotas, buscando generar conciencia en la importancia de castrar los animales, de cuidarlos adecuadamente, de vacunarlos contra la rabia, de cuando salen a pasear con una mascota recoger lo que son las heces de los perros particularmente. Así que bueno, con toda esta campaña realmente muy movida, el barrio está revolucionado de alguna manera y la idea es seguir avanzando con este proyecto, con esta idea en cada barrio de la ciudad. Una de las grandes problemáticas que tiene la ciudad de San Salvador de Jujuy está relacionado con la cantidad de perros, así que la idea es poder avanzar con todo lo que representa ese afecto, ese cariño que nos dan las mascotas, pero a la misma vez devolvérselos con responsabilidad, con los cuidados que también necesiten. Sí, la verdad que queremos implementar también nuevas tecnologías, todo lo que es la tenencia de las mascotas, y en ese sentido el año pasado hicimos una muy linda campaña donde se daban chapitas con código QR, uno podía leer el código QR y sabía de quién era la mascota, dónde llevarla en caso de que se pierda, y saber quién era el dueño o un número de teléfono al cual llamar. Pero ahora también estamos trabajando con un programa que nos va a permitir a través de todo lo que es la campaña de vacunación, conocer y entregar el certificado ya de manera virtual. Y de esa manera también ahorramos papel, que es una importante medida en lo ecológico.